Y con mucho cariño le mandamos a la Pochito, el amor de Beto Zabalé Bíjale, vamos barucho, como tú sabes Ay, recordad en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando Ay, recordad en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando No me importa que caigan tormentas, que me estén mojando, yo te aguardaré Que me importa que caigan tormentas, que me estén mojando, yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá, lo que platicemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor, de seguir cubriendo siempre nuestro amor A los queridos hermanos, César y Leo Alcita, en mi linda cúcuta El doctor Juan Carlos Torres, y su linda Diana Pacheco Compadre Ángel Nasa La luz de la compadre Yelmi Y ahí le entrego a Colombia y el mundo, a mi hijo Farid Leonardo Y aquí está tu hijo, el que más te admira Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda Más que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Más que sales con rumbo a la tienda 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 El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá Gracias papi, era un sueño grabar contigo El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Ay mi amor, no te vayas mi vida Ay mi amor, no te vayas mi vida